Las reformas constitucionales son un cúmulo de reformas al sector justicia que inició hace algunos meses de una manera bastante técnica por el Andívar, Asíes y la Universidad de San Carlos, pero lamentablemente en el camino se degeneró a una confrontación entre guatemaltecos por temas de derecho paralelo, rompimiento de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley e inclusive la inclusión del racismo en la ley y en la constitución. Guatemala es una, tiene una ley, una constitución y ya reconoce las costumbres y usos de los pueblos indígenas. Es imposible que se quiera limitar los derechos del ciudadano indígena y reducirlo a una autoridad que no va a respetar sus derechos constitucionales.